El barco de John Paul John se hundía con su tripulación Casi había perdido un brazo cuando el enemigo le gritó ¿Estás dispuesto a rendirte? No, respondió, no hemos ni empezado a luchar Y siguió peleando la batalla, a la larga terminó por ganar No podrás parar un hombre de fe, no se rinde así no más Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás No podrás parar un hombre de fe, no, no se rinde así no más Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás Sansón era un rebelde, luchaba contra el mal A los silisteos no soportaba, los combatía sin cesar Le amarraron las manos y los pies, pero las cuerdas rompió Y echando mano del hueso de un burro, a mil filisteos mató No podrás parar un hombre de fe, no se rinde así no más Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás No podrás parar un hombre de fe, no, no se rinde así no más Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás David era un niño, no pensaba que podría ganar Pero con fe y valor, al gigante decidió enfrentar Con una piedra y una oración, la onda giró y giró Y la gente al verlo no lo pudo creer, cuando volvió hasta el suelo cayó No podrás parar un hombre de fe, no, no se rinde así no más Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás No podrás parar un hombre de fe, no, no se rinde así no más Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás Hace dos mil años que vivió un hombre de infinita bondad Que vino a traer al mundo, solo paz, amor y verdad Pero a un madero lo clamaron, y así fue que murió No podrás parar un hombre de fe, no, no se rinde así no más Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás No podrás parar un hombre de fe, no, no se rinde así no más Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás 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 Aunque parezca vencido, derrotarlo no podrás